El origen Ese vocabulario acuático pero a la vez reseco que incluye dique, embalse, olor a yerba dos nenas hermanas que miran el abismo desde una pasarela el embudo de cemento a escala inaccesible de una represa mientras intentan atajar todo lo que se va, lo que se viene para más tarde en la bañera y en cuclillas ver el chorro que cae sobre el molino de juguete plástico que gira a la velocidad de los 10 o 12 años de una infancia de la época de la vida de la vida Gracias.